1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Toda la noche pasaré junto a mi loco con amor Y aunque mañana lloraré mi soledad y amor Ya estoy chupada y te caray, ya estoy en tu amor ¿Vale? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Toda la noche pasaré junto a mi loco con amor Y aunque mañana lloraré mi soledad y amor Ya estoy chupada y te caray, ya estoy en tu amor Sentimiento Y viviré en el campo, en el campo triste Es una posibilidad que la confusión Y aunque mañana lloraré mi soledad y amor Y aunque mañana lloraré mi soledad y amor priority que мешé en tu amor Y aunque mañana lloraré mi soledad y amor Y aunque mañana lloraré mi soledad y amor Y aunque mañana lloraré mi hucicladud ¡Gracias! 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 ¡Gracias!